MÚSICA Era así una vez, hace mucho tiempo ya Un reino perdido en un lejano lugar La noche se rindió al sueño de la eternidad Ritos, brujería, almas buscando la paz No duermas, no entres, no, no mires atrás No grides, no escuches, no reaces, no te servirá La noche da paso al ritual Despertando la maldición El bosque estetizado por el mal Hay luna llena protegida Cada alma en pena es un árbol condenado A convertirse en ser humano y buscar la luz Difuntos, no muertos Con una historia que contar Esos ojos son pozos de dolor Madriqueras de pena y tristeza En bolsas está en cada soledad Y cada árbol en su atad Bienvenido a la ciudad De los árboles perdidos Donde nada es lo que ves Donde nada es realidad Afecado a la ciudad Al país de los perdidos Donde cada anochece Son llen árboles llorar Y cada árbol en su atad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!